Ellos listen, rap latino en el área socio, para el mundo, para el mundo, para el mundo. Esta es la family, esta es la family, esta es la family, esta es la family, esta es la family en Hong Kong, el Eddie Eddie Samson. Solo tenés en tu cuenta que las reacciones, dispensas palabras, oraciones, que todo te vaya bien, sonrisas hacen muy feliz, ilusiones que te entuseras bajo tu suelto en fin de mes. Sin mirar atrás sabes lo que importa es tu presente, dando el 100%, pero a todo lo que hagas tu abre el camino, solito y dices siéntelo, quiero que te rías de los problemas escuchándolo, de la buena music que te traigo. Oye despierta, deja de hacer todo por tu cuenta, la family siempre esta atenta, oye déjate ayudar brother, ponte un alto mañana un nuevo día brother. Oye despierta, rompe tus cadenas, oye despierta, ponte a sembrar que la cosecha es buena si la riegas. Se la dedico a los de hacer y callejones, quienes se identifican con nuestras canciones, sin una profesión tienen aspiraciones, es prueba real que para los sueños no existen limitaciones, pero las pasiones que se ponen en camino, no dejes que el sistema juegue con el destino. Amigo despierta, te ven que no te den. Pero dale bruta, pierda que la oportunidad está en la puerta de tu casa, todo está en ti man, así que ponte pila que la vida es una sola y buena, sin malas personas las cosas vienen y van. Dale color a tu vida, de ti depende que sonrías, manda a volar los problemas, y aunque las cosas vayan mal echar pa' arriba. Me telegrenas a todo lo que tú vas a hacer. Esta es la family. Una dinastía formando unión. Esta es la family. Una dinastía formando unión. Esta es la family. Una dinastía formando unión. Esta es la family. Esta es la family en Hong Kong. Oye despierta mi amor, pon atención, tu obsesión está matando nuestro amor. Y a mí me gusta recordar los besitos del oído, cuando me decías al oído tú eres mío, locura del cajón, eh. Relajó de a montón y somos tal para cual, bebé. Entiende, vamos a dejar tantas mierdas y vamos a amarnos pa' siempre, bebé. Entiende, vamos a dejar tantas mierdas y vamos a amarnos pa' siempre, bebé. Yo no desmayo, concluyo la letra, te incluyo el verso. Mi mundo murmullo y ese estilo tuyo va en contra de los ideales de mi gente. Escucha mis versos, das un giro y de repente. Llegamos los soldados que en la guerra disparamos y matamos. Mientras nos elevamos en los aires, vamos. Si realmente se siente bien, comienza en la rica y combatiré. Y esto es lo que llevo hasta el movimiento. Llevo a libertad del pensamiento, detrás con conciencia y sentimiento. Y siento el poder dentro de mí fluyendo, el ritmo no se va desvaneciendo. Pero estamos aquí para cantar, dando el cien por cien para reventar. Oye despierta, rompe tus cadenas. Oye despierta, ponte a sembrar que la cosecha es buena si la riego. Esta es la family. La dinastía, ¿quién llegó? 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 Con el Eddie Edison. La dinastía, ¿quién llegó? Esta es la family. Esta es la dinastía, ¿quién llegó? Esta es la family. La dinastía, ¿quién llegó? Esta es la family. Esta es la family. La dinastía, ¿quién llegó? Con el Eddie Edison. Gracias.